No se preocupen, yo odio a los tiranos, yo soy demócrata y soy maderista y estoy a favor del sufragio efectivo y de la no reelección. Y si lo permite el creador y si tengo salud y si lo quiere el pueblo, voy a estar hasta finales de septiembre del 2024 y me desaparezco, me jubilo, no vuelvo a participar en nada, en política, ni voy a asistir a ninguna conferencia, ni voy a aceptar ninguna invitación. Ni voy a estar contestando, mandando mensajes en Face o en Twitter, nada, nada de nada, ni con mis hijos, voy a hablar de política, me voy a dedicar a otra cosa, me voy a Palenque y ahí tengo que cuidar mis árboles. Y sí voy a escribir, eso sí, porque eso me compensa, eso me ayuda mucho. Voy a escribir sobre un libro que tengo muchas ganas de hacer, sobre el pensamiento conservador, que me va a entretener, digo, me va a llevar tiempo hacerlo.